El motivo por el que la policía, los bomberos, las ambulancias llevan sirenas es para advertir a los otros choferes, a los otros conductores que están llegando y que hay un peligro inminente, evidentemente. Hay una situación que les puede asustar. Así, cuando llegan, ya está todo el mundo apercibido de que ellos llegan y no hay ninguna dificultad. Esta forma de actuar la encontramos también en Génesis 3 en la Biblia. Adán y Eva pecaron. Tenían miedo de volver a encontrarse con Dios por primera vez y ese primer encuentro tenía que tener lugar. Así que Dios, en su sabiduría, puso entre comillas la sirena en marcha diciendo, se dejó oír, se dejó oír su voz mientras paseaba por el jardín del Edén preguntando, Adán, Eva, ¿dónde estáis? Él sabía de sobra dónde estaban, pero lo que quería era acercarse avisando de su llegada para que no les pillara por sorpresa y tuvieran miedo. Dios hace muchas veces igual con nuestra vida. A veces hemos cometido errores y tenemos miedo de encontrarnos con Él, pero Él siempre tiene mucho cuidado a la hora de acercarse a la vida de las personas. Él está para ayudarte, no para darte miedo. Gracias. Gracias.